...de Tempone, Feminización Facial, se llama para Oriana Junco. Contame por qué se te ve tan femenina el rostro. ¿Qué está pasando? Eh, bueno, se me ve femenina porque elegí ser mujer. Contame acerca de esta feminización de rostro. A feminización. A feminización. A feminización de rostro es. A feminización facial. Eh, bueno, me cortaron un pedacito, porque tenía entre la columela, que es la partecita de la nariz de acá, eh, muy largo hasta el labio superior. Entonces cortaron un pedacitito, subieron, hicieron una boquita a corazón. Y aparte, hoy porque la ves rojo shocking, pero en realidad yo uso rositas y qué sé yo, y sacaron un, porque te acordás que yo tenía un bocón, era como una patita. Ahora, no, 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 es como que está todo más, más prudente, más giloso, todo más. También me hice un injerto de cabello a la primera, se llama la primera línea con unos doctores ahí en la calle Florida, que no los vamos a nombrar. Este, que se llama la primera, la primera línea de la frente horizontal. Lo que tienen las mujeres, viste que las mujeres tienen como un piquito. Bueno, eso también. Este, botox, que, que, que es cada seis meses, los botox. Y nada más, ves que la cara está muy fresca. O sea, tengo, tengo, ves que yo puedo arrugar, yo puedo arrugar. Hay otras que hacen así. Yo, confieso, hace seis meses tengo que ir a hacer unos retoques. Pero tengo, o sea, gesticulo y tengo cosas. O sea, que es muy prudente conmigo, Aníbal. ¿Cuánto tiempo hace que estás soñando con este rostro que hoy ya tenés? Para mí ya es una etapa, a ver, ¿cómo te podría decir? Siempre digo lo mismo yo. Fue un proceso muy largo porque en realidad me lo guardé muy para mí. O sea, no, no lo compartí con nadie. Más allá de que todo el mundo veía que yo ya usaba ropa de mujer, me vestía de mujer. No sé si tan de mujer, era más andrógina, ¿no? Era como una especie más andrógina porque era mucho jeans, botas, largas, tipo de montar, remeritas. Un poco de brillos. Un poco de brillos, aros, extensiones, uñas, pestañas. Pero estaba en la etapa de proceso. Si yo me quería poner tetas, lo primero que tenés que sacar es la barba. Y los pelos. O sea, iba acorde con lo que iba pensando. Sí, soñaba en terminar con un rostro femenino porque tenía un rostro que era, no sé si tan masculino, pero era un rostro de un chico gay. Sí, sí, devolvía más la cara. Es verdad. Era un gay. Era un chico gay, ¿entendés? Sí, me pintaba muchísimo, qué sé yo. Nunca fui fea porque me vengo haciendo cirugías de hace años, pero era un rostro medio masculino, de un chico gay. Hoy en día, ayer me decía Albamonte Divino, cada día estás más bella, es impresionante porque estuve ahí comiendo, almorzando en la esquina, firmando unos contratos. Y todo el mundo se sorprende porque aparte, viste que no doy muchas notas. Hace un tiempito que no estoy dando... ¿Sabés por qué no doy notas? Porque todo lo que pongo en Twitter y en Facebook, en Instagram, todo lo levantan y hacen programas enteros. Entonces, ¿para qué? Voy a volver a repetir. Pero hoy, o sea, me siento divina, me siento divina, me siento yo, soy yo, soy yo completamente porque más allá del rostro es el cuerpo, o sea, me pongo en bolas, me voy a bañar y veo una mina. O sea, yo siempre, a ver, para mí yo soy una mina trans, o soy una chica trans, ¿entendés? No me creo, o sea, fisiológicamente no voy a ser mujer nunca, por más que me opere y que me haga la última operación y que me cruce a Chile, a Barcelona, en donde están los mejores médicos, cosa que no quiero y no me interesa. Yo me siento comodísima como estoy, para nada, para mí sería, más que para las chicas trans, esto les va a resultar tremendo, pero para mí sería una mutilación. O sea, me siento bien como estoy, de esta manera, me siento bien así. Y también respeto a las chicas que se sienten mujer y que creen que son mujeres. O sea, para mí... Siempre me la nombran. Mira, yo con Florencia tuve muy buena onda, de hecho yo la llevaba al principio, toda la vida todo el mundo sabe que fui relacionista pública y jefa de prensa y qué sé yo. Yo la llevaba a presentaciones, de hecho todas.